Para la comunidad de Acatlán, es muy satisfactorio participar conjuntamente con las autoridades de nuestro municipio y con destacados especialistas para reflexionar, analizar y generar propuestas en torno a un tema que efectivamente es de vital importancia, el cuidado del espacio vital en que vivimos. A la par de la revolución cibernética, del avance científico y tecnológico, de encontrarnos en la sociedad del conocimiento en un mundo multiconectado para la búsqueda del bienestar. Paradójicamente, la naturaleza nos cobra la factura porque también es un mundo donde el cambio climático se convierte en un signo que define nuestra era. La universidad siempre estará abierta a cualquier posibilidad o iniciativa para efectuar reflexiones y análisis académicos acerca de temas de interés como el que ahora abordaremos y siempre estará dispuesta a colaborar para mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Sabemos que los países del mundo solo podrán encontrar vías creativas con qué hacer frente a estos retos sin precedentes a través de la participación holística entre gobierno, empresa, academia y participación ciudadana. Proteger el ambiente involucra el cambio de paradigma de cada uno de nosotros con acciones concertadas por parte de todos los sectores bajo una cultura ambiental. Tenemos una responsabilidad impostergable con el cuidado del ambiente para alegarles una mejor calidad de vida a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias y enhorabuena a todos. En Aucalpan queremos enviar un mensaje claro a la sociedad. La basura que se separe en sus casas no se volverá a mezclar. En el camión recolector, menos en los nuevos camiones bicompartidos ni en el relleno sanitario. A partir del 15 de julio empezamos en cerca del 20% del municipio a recoger ya la basura separada con camiones bicompartidos y esa basura separada va a llegar a la planta de separación de desechos sólidos o a la planta de composta según sea el caso. Quisiera agradecer la oportunidad de la FESA Catlán, de su directora, por participar en este evento y decirles a los asistentes que el municipio está haciendo su parte en esta materia y que es importante que juntos de aquí para adelante podamos realizar muchas acciones conjuntas con la academia, con los expertos, con las universidades, con las escuelas, con las organizaciones civiles. Vamos a tener varias actividades, vamos a hacer una convocatoria pública para que juntos pongamos a Naucalpan como un municipio comprometido con el medio ambiente. Dicho lo anterior, y siendo las 11 horas con 55 minutos del día 4 de junio del 2008, declaro formalmente inauguradas las conferencias y los trabajos a realizarse en el marco de la Expoferia Ambiental 2008. Muchas gracias. Puedo constatar que realmente aquí se está haciendo un esfuerzo importante, ejemplo para México, de que es verdaderamente el desarrollo sustentable. Pueden estar orgullosos de que están marcando el ejemplo. Y esto, digamos, de establecer las medidas concretas para que realmente se pueda, desde el origen, que es la única solución viable, separar los residuos de acuerdo a su disposición final, es un avance importantísimo. Si la ciudadanía encuentra en sus autoridades la respuesta para manejar bien nuestros residuos, daremos un paso gigante hacia adelante. Vamos a tener un programa de radio muy breve. Muy buenos días, queridos queridos escuchas, bienvenidos aquí a la ENEPA Catlán en este año 2028. En este lugar, hace 20 años, estábamos hablando sobre las señales que nos mandaba la naturaleza y que no les hacíamos caso. Podemos en este momento decir que ya estamos saliendo de esta enorme crisis que tuvimos, donde perdimos a millones de compatriotas, la capital de algunos estados inundada, se perdió territorio nacional, se generó un caos, una situación de violencia, de desesperanza para muchos jóvenes por no haber entendido realmente que teníamos que cambiar nuestras formas de consumo, nuestras formas de planeación, nuestra forma de hacer gobierno y nuestra forma de participar como ciudadanos. Desgraciadamente, la naturaleza tuvo que cobrar las facturas, tuvimos que perder propiedad, tuvimos que perder desarrollo, tuvimos que perder a muchos, muchos compatriotas. Sin embargo, México está saliendo adelante, México está nuevamente en pie. Espero que esta lección la hayamos entendido, que tenemos que estabilizar los mexicanos, el crecimiento de nuestra población, el crecimiento de nuestro consumo energético, el ver con amor a nuestro país y no nada más a corto plazo, el que entendamos que no podemos seguir avasallando, alterando, alterando, modificando a los equilibrios naturales sin consecuencias. Hay consecuencias, las vivimos hace 20 años, nos estamos apenas recuperando, pero creo que vamos en buen camino. Ya pueden abrir los ojos. Espero que este programa no se tenga que hacer dentro de 20 años, pero estamos cerca de que esto suceda. Yo creo que estamos en el punto de inflexión ahorita en México, mañana se celebran 36 años del Día Mundial del Medio Ambiente y yo espero que este breve programa de radio que hice hace un ratito tenga otro cariz, que en 20 años digamos, qué bueno que no llegamos a eso, porque los mexicanos tuvimos la sabiduría realmente para encauzarnos hacia lo que se llama el desarrollo sustentable. Gracias. Un, dos, tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!